Ya sabéis que no todos vais a pasar, pero que hayáis llegado hasta aquí ya significa que algo tenéis y no queremos que ninguno de vosotros se desanime. ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga, pues vamos allá. Quede un paso al frente. 2079, Alba. Se quedan pegados en el suelo. 2080, Ainhoa. 2016, Flavio. 2064, Mayalena. Los cuatro seguís en el casting. Muchísimas felicidades. Al resto, gracias por haber venido y que tengáis muchísima suerte.